¡Hey! ¿Qué pasa compañeros de YouTube? Bienvenidos por aquí a un nuevo videito Y bueno, he hecho cositas fuera de cámara, ¿vale? Que quiero mostrar porque el otro día entré a quitar unos cuantos mods, ¿vale? He quitado los mods de los camiones... Ay, que me hago personalizado, ¿vale? ¿Por qué he quitado los camiones personalizados? Porque me estaban generando muchísimo tráfico, ¿vale? Entonces, los camiones personalizados son más largos que los normales Y las cosas largas a veces dan problemas Hay gente que le gusta muchas veces que sea más largo Pero en este caso generan un problema de tráfico Los camiones no se estaban... No se estaban los camiones aprovechando del todo Por ejemplo, estos camiones van casi al 100% muchas veces Bueno, estos son de basura, pero... En fin, hay camiones que van al 100% Y los camiones han modificado muchas veces Al 16, 20%, 50% Entonces, teníamos vehículos muy largos que no se aprovechaban mucho Entonces he decidido quitarlos Ya me pasó la otra vez, que lo eliminé por eso Y nada, me ha tocado volver a hacer otra vez, ¿vale? Luego, el otro día estuvimos poniendo rutas de autobús La verdad es que el último vídeo, en general, no fue muy productivo La verdad, de hecho, creo que lo subiré igualmente Pero, bueno, no es de los que más avanzamos, ¿vale? He cambiado los autobuses de las líneas y los nombres He puesto autobuses más... Algunos articulados Los del aeropuerto Pues hemos puesto algunos que son... Así, más de dos pisos Bueno, aquí hay un atrasco Ya ves, entre los camiones de basura Y los autobuses que están saliendo ahora para las paradas Pues se genera muchísimo tráfico Por cierto, he puesto aquí el nuevo depot, ¿vale? Y qué más cositas A ver, rápidamente Antes de empezar He modificado la zona del aeropuerto un poco, ¿vale? Le he puesto vallas por algún lado, ¿vale? Que hay que arreglar el tema del agua urgente Que no tenemos ya He puesto aquí un par de... Un par de aparcamientos, ¿vale? Así nuevo Y una placita que queda más chulo He puesto también la parada de autobús aquí He colocado la estación de taxi aquí Que salgan los vehículos directamente de aquí, ¿vale? Por si... Porque estaba viendo que el aeropuerto, evidentemente Están cogiendo mucha gente el taxi, obviamente Aunque tengamos autobús y todo eso Que, por cierto, el autobús A lo mejor debería parar uno justamente aquí en la puerta, ¿no? Yo creo Porque está saliendo de la terminal Venga, vamos a modificarlo Vamos a poner una parada justo aquí La verdad, para que pare Por si hay alguien que no quiera coger el autobús aquí Que sea mega vago Es más, se están pirando al otro lado La gente no quiere venir Bueno, ¿y por qué se ha pirado todo el mundo? Madre mía, mirad cómo se van Van a la otra parada, ¿no? Ah, pues eso no me interesa Espérate A ver, no me interesa Que esta línea es bastante más grande, la verdad Para que esté estorpetada de gente Lo quito, ¿eh? ¿Por qué se han pirado todo el mundo, tío? Buah, cosas de este juego que jamás entenderé Bueno, hay gente que se ha decidido quedar aquí Hombre, la verdad es que no es muy inteligente Porque si el autobús O sea, aquí lo van a pillar antes Pero bueno Si veo que se llena todas estas zonas de gente No tiene sentido, la verdad Entonces colocaría Lo colocaría en otro lado Pero bueno Más cositas Que te he hecho también fuera de cámara rápidamente Y nos ponemos a construir, ¿vale? Bueno, he terminado de construir calles por aquí ¿Vale? He colocado estos dos una avenida Y he terminado de construir carreteras por aquí Y la vía del tren también Aquí he hecho una salida Que esto me ha costado bastante trabajo unirlo Porque las uniones del tren Hay veces que como que se quedan rotas Espero que por el principio deberían funcionar Por eso Va, así no era Bueno, y esto ha llegado a la zona de... ¿Esto qué es? Ah, la zona petrolífera llega a nivel 5 Sí, la zona petrolífera va bastante bien Solita O sea, ya tenemos una zona de petróleo a nivel 5 De lujo En la zona agrícola también está a nivel 5 Y el aeropuerto Necesitan mejorar el atractivo Para llegar a nivel 3 Que lo necesitamos también, por cierto Para el tema de los trenes Vale, vamos con los problemas primeros de la ciudad Vamos con el tema del agua Que tenemos el presupuesto al 100% Y necesitamos... Más bombas de agua Pues colocamos otra bomba Y la depuradora Vamos a colocar depuradora ecológica Aunque en principio me da un poquito igual Pero... Como económicamente ya vamos bien Pues ya nos ponemos la ecológica Y andando Vale, y el problema Tenemos problemas con la luz, ¿verdad? Vale, aquí nos falta colocar el agua Estamos teniendo problemas con la luz Y es que el principal problema Es que como aquí hay mucho tráfico No está llegando... No está llegando combustible hasta central Pero bueno, igualmente No sé si está parada todavía o no Pero bueno, vamos a colocar Una estación de petróleo Como tenemos mucho crudo Voy a colocar una de estas de petróleo Y la voy a colocar a lo mejor por aquí Bueno, aquí puedo traer petróleo, la verdad La voy a colocar aquí Que no sé muy bien también Cómo distribuir el polígono industrial este de aquí Porque... Bueno, antes de seguir Antes de empezar también Bueno, antes de seguir, mejor dicho Cosita que quiero hacer Quiero construir una cárcel, ¿vale? Porque una de las comisarías ya está llena Y debería hacerlo, de hecho, cuanto antes Pero bueno, voy a hacer primero lo del tren Que es lo que quiero hacer hoy Quiero hacer muchas cosas, ¿vale? Ya estoy viendo que esto es un poco caos Porque aquí en City se pueden hacer muchísimas cosas Pero... Importante Quiero... Lo que sí quiero hacer es... Pues eso, construir el tren para mejorar el tráfico hoy Y la cárcel seguramente sea lo siguiente, ¿vale? Quiero hacer una zona de cárcel lo más alejada posible de la ciudad Full roleplay, la verdad Vale, aquí abajo no va a haber mucho agua Pero bueno, no pasa nada O sea, aquí va a haber una tubería un poco inútil Pero bueno, ya está Lo hacemos así y listo Vale, ¿qué más cositas? ¿Qué más? Bueno, vamos a llenar esto de tubería ya que estamos Lo dejamos ya puestas Vale, y el tráfico lo he dicho Hay que mejorarlo porque está al 60% No sé si lo he mostrado, pero bueno Ah, también he quitado un mod que puse de la industria Que fuera más eficiente y tal Porque... Porque como vimos el otro día Las rutas de autobuses me hacen cosas raras, ¿vale? Esto es la primera vez que lo veo Que de una línea recta a otra Se gira hacia abajo O sea, esta línea tiene una parada aquí Otra aquí Y en vez de tirar hacia abajo va por aquí Pero bueno Así que lo he quitado directamente Y nada, a ver si hay menos problemas Necesitamos mucha agua Podría hacerlo de la pared que retiene agua Sí, pero bueno Como tenemos el río aquí Tampoco me hace falta El agua se ha solucionado ya, ¿verdad? Sí, vale Ahora estamos teniendo problemas de basura Pero no es problema de basura Es que fijaos cómo está esta zona O sea... Es que esto es un problema, la verdad O sea, hay muchísimo tráfico Y esto sí que tenía que solucionarlo También cuanto antes Bueno, es que está aquí retenido Con la... Hay una retención aquí Y luego aquí Porque todos... Es que son unos genios O sea... Están intentando... O sea, intentan salir... Bueno, la autobusea que cojones hace Si está aquí Esto no pueden girar Bueno, se la pela todo, la verdad Hay una retención de tráfico aquí Hay una retención de tráfico aquí absurda Porque están intentando como... Como girar, tío O sea... Tienen tres carriles Y solo aprovechan uno Estas cosas me dan mucho coraje En este juego Por favor, arreglenlo de City Skyland 2 Por favor, lo pido Pero bueno Nada, yo solo voy a dejar a su rollo Ya se arregla la zona Yo paso Hoy vamos al trek, la verdad Yo paso Abu Dhabi se va a quedar pequeña y opaca Comparada con donde ha hecho Belán Puede ser Al menos no hay desierto No mucho, ¿no? Todo lo contrario a Abu Dhabi Es la carretera más gorda Lo he pensado a colocar aquí en avenida En vez de calle Pero... Es que estas calles... Estas son de cuatro carriles O sea, que esto ya no... Ya más solución que esto no tiene El problema es... Que el tráfico no está aprovechando Todos los carriles como debería Me podía poner a aceptar cosas Con el Traffic Manager Pues podría Pero bueno Y esto también O sea, fijaos la pelotonera Bueno, que el semáforo dura muy poco Eso también Y que hay muchos peatones, tío Ahí... En fin Pero bueno, lo dicho Eso lo solucionamos 54% el tráfico ¡Aaah! Vale, vamos a apañar el tren A ver si el tren nos quita algo, ¿vale? Vamos a terminar de construir Esta zona de aquí Que por cierto No lo he dicho también Otra cosa La zona de industria Yo creo que aquí vamos a tener Industria maderera, ¿vale? Porque aquí es donde más bosques Que estoy viendo Y por aquí vamos a tener Industria contaminante Ahora que lo veo Por aquí quiere llevarme a la cárcel Por aquí vamos a tener La industria contaminante Yo creo Por aquí, por esta zona Esto va a roblar Nos vamos a llevar al carajo Por aquí va a estar Industria petrolera, ¿vale? Y aquí la industria contaminante Porque hay la herura Y hay poquita cosa Bueno, vamos a construir Esta zona Yo creo que la estación De tren de mercancía Que voy a colocar Quizás por aquí, ¿eh? Me voy a cargar esta curva Que hice, ¿vale? Y me va a dar exactamente igual O sea, aquí hice una curva Pero no la vamos a hacer curva Porque creo que la La estación de tren de mercancía La voy a poner por aquí ¿Por qué por aquí? Porque aquí va a estar La estación de mercancía Del aeropuerto seguramente Entonces, para tener La estación de mercancía Muy juntas Prefiero separarlas, la verdad Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser unir esto Que esto igual luego lo cambio A carretera Estoy poniendo avenida Por eso es que los tamaños Importan a veces Y en City Con el tema de calle Y todo eso Pues sí que importa Entonces prefiero reservar Avenida Tengo la sensación De que no he hecho nada ¿Es posible que no haya hecho nada? Sí, ¿verdad? Eso es posible, ¿verdad? Vale, vamos a tirar Esto por aquí Y aquí colocaremos una Una rotonda No sé hasta dónde quiero Que llegue eso, la verdad Esto podemos hacer Lo que llegue hasta aquí Si tiene que con ocho y tal Eso me vale Vale, perfecto No he hecho nada Vale, perfecto Eso no es mi sensación Es que no he hecho nada literal ¿No? Perfecto Me pasa mucho Que es lo malo que tengo en directo Que hablo mucho Y hago poco Cuando estoy fuera de cámara Pues... ¿Qué es lo bueno que tiene? Que hablo menos Y soy más productivo Bueno, hablo menos Solo no hablo Lo malo Que quiero hacer muchas cosas Pero bueno No pasa nada Vamos a llenar esto de rotonda Vamos a poner una rotonda por aquí Y... ¡Gracias! 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 de edificio entero. A ver, puedo terraformar, pero me da un perezón que flipa, eso también es verdad. Tremenda cuesta, como odio el juego. Dying Light, me suena, me suena el nombre, sí que es un buen juego. Me da mucha pereza terraformar, así lo digo. Se va a quedar así tal cual. Lo vamos a dejar así, lo dejamos como una aberración. Muchas veces pienso, joder, debería decorar más. No decoro mucho en el juego, pero luego mira, un perezón, es que me da pereza, tío. Pero ¿qué hacemos con esto, tío? ¿Por qué me hacen el juego esto? ¿Por qué tengo que sufrir, tío? ¿Por qué? ¿Por qué quiere que es el juego que suframos? A ver, si subo el nuevo este de aquí un poquito. Vale, aquí en la vida del tren puede no sufrir. Ahora, aquí ya va a tener que sufrir, ¿no? Supongo. Bueno, no puedo, si no subo un nudo no sube, esto no sube, ¿no? Vale, no ha pasado nada. Mira, últimos años académicos, muy bien, me parece muy bien que la gente estudie y haga cosas. No ha pasado nada, gente. No hay boquetes, eso es mentira. Eso ha sido producto del gobierno o de la... Bueno, no sé de quién ha sido producto. Vale, pues le voy a poner agua y le voy a poner luz a esta gente. Esta gente está loca por exportar mercancía. Entonces, pues nada, vamos a hacer que exporten ya sus cositas. Bueno, otra, esto por aquí, esto... Vamos a tirar esto por aquí, esto por aquí... Un poco más para arriba, ¿no? Algo así. Oye, justo, ¿eh? Lo voy a dejar porque está justo. Verá que hay una línea, pero la línea esa no pasa nada. Para una vez que lo pongo justo a mano, pues nada, justo se tendrá que ser. Vale, vamos a sacar de aquí un cable de la luz. Dale a la A como en el fuerza y vuelves para atrás. A mí los flashbacks es lo que mejor me viene en los videojuegos, la verdad. ¿No hay flashbacks en la vida real? ¿Eso no hay? Porque también vendría bastante vida, la verdad. Ya llegaron 40 camiones, sí, sí, así exagerado, ¿eh? Hablo en toda la esquina, ¿vale? Creo que se llaman Rhinol, sí, sí. Aquí dice lo del balance. Bueno, ya de euro ya está bien, ¿no? El problema es aquí. Quería que me quedara menos del nivel. Claro, ¿qué pasa? Que yo no tengo... No sé por qué. Es que han quitado muchos mods y he puesto otros y yo he quitado los mods de... De los pinceles, pero bueno, ya está. Ya está viniendo aquí todo el mundo, ¿no? Ya está contento, ¿no? Vale, ya está. Bueno, de los creadores de una adaptación de trenes en mitad de este... Ah, por cierto, tengo que darle salida a esta gente, si no van a morir aquí. Es el problema que está pasando ahora. Vale, vamos a tirar esto para acá, esto para acá y aquí vamos a hacer una maravillosa rotonda, como hemos hecho antes. Se para la música, ¿no? ¿Por qué? Ahí está, sigue. Continúe. Vale, eh... Un momento, que ahora no veo el chat. Vale. En la vida real hay flashback, lo malo que empieza es de cero. Vale, entonces no quiero saber cuál es tu idea del flashback. A ver, ves un flash, ¿no? O sea, el flash lo ves, lo que pasa que luego igual no ves más cosas, ¿no? Eh... Así no descarguen los trenes porque nadie los encuentra. Eso también es verdad. Los echamos un boquete y se quedan ahí. Y ya está. Al final seleccionaste la temperatura de H del ordenador. Eh... Sí, no. Eh... Bueno, no me ha dado problema el ordenador, la verdad, pero no le he comprado ventilador extra ni nada, que es lo que tenía que haber hecho. Así tienes tu propio cementerio de trenes, ¿eh? Esas buenas. Cementerios de trenes no hay mucho, ¿eh? Eso es verdad que muchos cementerios de trenes no hay. De las creadoras de malas estaciones, el creador fue de H. La temperatura de Abu Dhabi del PC, del PC. Eh... Mira, ya estamos exportando. Mira, 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 mira. Vos... Aquí está el trencito de Abu Dhabi, gente. Vamos a hacer la primera foto de nuestro tren. Ahí está, ahí está, aquí está. Estamos exportando... Eh... Bueno, es que estamos exportando muchísimas cosas, ¿eh? Ahí está. Bueno, hemos conseguido hacer el tren, ¿vale? Esto... ¿Para todo esto de 30 minutos? Efectivamente. Así es. Así es. Bueno, nos faltan estaciones de trenes de pasajeros. Eso también nos falta, ¿eh? Pero... No sé si me va a dar ya mucho tiempo. Lo bueno es que esto es stonks, ¿eh? Cuando ese tren desaparezca del mapa... Chiclin. Y el tráfico por aquí ha amaginado un poco. Bueno, sigue habiendo camiones de basura, mansalva. Pero... Bueno, hay autobús interurba. ¿Qué está pasando aquí? Hay vehículos desapareciendo porque ya no quieren vivir más. El problema es que hay muchos peatones, si os dais cuenta. Entonces los peatones tampoco están ayudando a... Al tema tráfico, la verdad. Porque... Es que esto es un problema, tío. No se pueden setear los semáforos para que... Primero pasen las personas, luego los de estos, ¿sabes? Pero bueno. O sea, me apacen primero los coches y luego las personas. A ver que si no... ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Aquí? Ah, bueno, vale. Ya sé lo que está pasando. Es que están saliendo autobuses detrás de las esquinas. Y claro, se están parando aquí para que llegue un autobús, luego otro, luego otro. En fin, los autobuses... Han salido muchos autobuses de golpe y están colapsando la ciudad. También es que he puesto refuerzos de mar, pero... Me parece a mí que vamos a quitar autobuses. Voy a quitar autobuses, pero ya. Vamos a quitar... Por aquí metí autobuses de más. Aquí vamos a dejar 20 autobuses. La verdad, porque es que si no... Se me genera mucho tráfico. Y eso no es bueno para la circulación. ¿20 autobuses detrás de estos bastantes? Es más, les voy a dejar el 100%. Que vaya arruinando con el 100% de autobuses. Y si hace falta más, ya iré poniendo. Pero de momento... ¿Qué es las líneas? Bueno, no tengo autobuses llenos. Tengo muchos autobuses y no están llenos. Eso no me gusta. Nada, vamos a bajar porcentaje. A ver, 10 por 10. A todas por saco. Que está intentando llegar aquí a la parada. Y está intentando todo el mundo meterse por el mismo carril. Y en vez de... La gente que es imbécil, en vez de adelantarlo... Bueno, también es que hay un semáforo, ¿no? Pero en vez de adelantarlo, se ponen a esperar detrás del autobús, ¿sabes? En fin. Eso no me está ayudando, ¿no? Deja solo 10 máximos. 10 a 15. Vale, sí. Yo creo que... Vale, el 100% me ponía 15, ¿no? No, no, alguno. Pues 10 a 15. Aquí 16. Venga, vamos a poner el 100% a lo mejor. Es 15, vale. 10 a 15, sí. Yo creo que mejor. Porque si no es que... Se me genera muchísimo tráfico. Fijaos aquí que ya se ha liberado un poquito de espacio. Y se ha notado, ¿eh? Vale, autobús articulado, volviendo a la estación. Vale. Aquí habrá 40 personas que desaparezcan, ¿no? Se la llevarán a la estación y morirán allí, ¿no? La gente que se subieron a autobús, cagaste. La verdad, pero bueno. Vale, y estos... Estos vehículos creo que habrán salido antes. Y... A exportar, porque ya la gente está viniendo aquí a la estación de tren, la verdad. Pero bueno, en cuanto a episodio para YouTube, gente, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Es cierto que habría expuesto el tren de pasajeros. Pero... No lo vamos a hacer. Lo dejaremos como tarea pendiente, ¿vale? Y aquí se ha calcido un edificio, ¿por qué? Ah, bueno, porque los bomberos están... Solo tenemos... Un bombero. Bueno, vamos a poner un cuartel grande de bomberos. Y... Con eso lo dejamos, ¿vale? Voy a poner el del mod, que está aquí. Que me gusta más al demás. Y lo vamos a poner aquí, ¿vale? Aquí cerca de la zona forestal. Mira, aquí... Aquí entra la zona forestal. O aquí arriba. O aquí. O... Aquí es que podemos poner campo de cultivo, la verdad. Justo aquí. Pero... Aquí en colegio. Lo voy a poner aquí. Justo aquí. Bueno, además... Aquí es que... La puta es que tengo un cable. Voy a cortar este cable. ¿Vale? Vamos a poner la zona de bomberos. Y antes de cortar voy a mejorar esta avenida, ¿vale? Que alguna vez se me ha dado problemas de tráfico. Lo voy a poner de dos carriles. Aunque tenga arbolitos. Pero voy a poner dos carriles. Y... Ya está. Ya ahora pensamos en qué seguimos haciendo, ¿vale? Que ya... Ya lo tengo... Ya se acaba de ocurrir. Pero... Pero bueno. Vamos a meter aquí doble carril. Esa es la única. Esta avenida me gusta mucho, la verdad. Esta avenida de aquí, pero... Pero tiene el problema de que... Tiene el ligero problema de... Que es para solo un vehículo. O sea, es una avenida que... Que solo tiene un carril y el resto son aparcamientos. Pero bueno. Por ejemplo, para la zona de campus por aquí. Queda bastante bien. Que estén ahí los vehículos aparcados. Y no, gente. Vamos a hacer la foto de rigor. Vamos a despedir el episodio para YouTube. Voy a hacer una encuesta para los de Twitch. Y pues eso. Los que estéis viendo en YouTube. Recordad darle like, suscribiros, comentar. Pasadnos por Twitch. Que ahí es donde estamos haciendo la mayoría de este contenido. De hecho... No sé por qué capítulo vamos. Pero la mayoría lo estamos haciendo allí. Así que lo dicho. Recomiendo que os paséis por allí. Y nos vemos en próximos episodios. Un saludito. Ay, espérate un momento. Otra foto. Aquí. Adiós, adiós. YouTube. Adiós.